Música Hoy tengo para recomendarles cosas peores de Margarita García Roballo Es una autora colombiana que hace más de 10 años vive en Argentina y que en 2014 ganó por este libro el premio Casa de las Américas Son relatos en los que las familias son protagonistas y en vez de aparecer como esos espacios afectivos o amorosos aparecen como lugares incómodos, son en general vínculos muy mezquinos Por ejemplo, en el cuento que da nombre al libro Cosas Peores hay un chico con graves problemas de sobrepeso que le impiden tener una vida normal y sus padres están más preocupados porque su hijo no le dé lástima a los vecinos que por su propia enfermedad lo que más les importa es el qué dirán Los relatos de Margarita García Roballo tienen algo que capturan a la perfección esos detalles de la vida cotidiana al estilo de los mejores cuentos de Raymond Carver Son esos relatos en los que parece que no pasará nada cuando en realidad está pasando de todo y en su texto súper denso Son cuentos muy incómodos en los que aparece lo peor de las familias y que advierten que de vez en cuando los hijos deberían cuidarse de sus padres Se llama Cosas Peores de Margarita García Roballo y lo publicó Sex Barrel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!